Me da mucha tristeza ver como eres, no es que lo exagere Nada te reprocho, nada te pregunto, solo si me quieres Yo sé, que hablando esto se arreglaría, más te mentiría Si te digo algo, como por ejemplo, que no pasa nada Parece que es nada más cuando tú quieres, cuando tienes ganas Me duele, pues no te importa si se muere este corazón Que a pesar de todo, todavía te amo Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza, ni rencor, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar, que alimente el ego Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza, ni rencor, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar, que alimente el ego Saludos a todos nuestros fans Este video es para ustedes Puro grupo firme de música Tal vez ¿Alguno de los dos ya esté casado? ¿Alguno de los dos ya esté casado? Durmiendo en el lugar equivocado Tal vez también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez estamos en problemas Tal vez hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Por última vez Por última vez Me acuesto con ella Me acuesto con alguien por obligación Si nos vemos Y nos escondemos Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Por última vez Por última vez ¿Qué tal si lo hacemos? Por última vez Por última vez ¿Qué tal si lo hacemos? ¿Qué tal si lo hacemos? ¿Qué tal si lo hacemos? No me da la gana No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto Mejor te dejo Otro error y punto Yo mejor me alejo Te advierto que le queda muy poco de bien este cuento Las cosas que haces y dices me afectan Y solo si son tus errores me cuentan No, no, no No me pidas que me caje y que baje la voz Yo le he dado todo por nosotros dos Y tú por mirada te no siento nada No, no me pidas que me caje Que te van a oír y me dan la gana Solo te vengo a exigir respeto Yo mejor te dejo Otro error y punto Yo mejor me alejo Otro error y punto Yo mejor me alejo Yo mejor me alejo No, 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 no Yo mejor me alejo La verdad no pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante te confieso me gustaba Despertaste en mi tu la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Y es que algo tan perfecto no puedo ponerle pelo Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias no lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle pelo Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Y hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias no lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos los dos bien enamorados Mis últimas horas no lo teníamos Mis palabras lastigas son un momento Y no, no me arrepiento ni retrocederé Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste te deseo lo mejor Mis últimas palabras lastigas son un momento Mis últimas palabras lastigas son un momento Y no, no me arrepiento ni retrocederé Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste te deseo lo mejor Y si me quieres odiar Mis últimas palabras podrán causarte heridas Pero con las mentiras te deseo lo mejor Pero con las mentiras te puedo hacer un mal Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste recordaré tu amor Son y Soto y sus siete ranchos Y si me quieres odiar Por Dios que lo voy a aceptar Escúchame bien, escúchame bien Escúchame bien, escúchame ya no podemos continuar Mis últimas palabras podrán causarte heridas Pero con las mentiras te puedo hacer un mal Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Probablemente te llamé en la madrugada Y pidiendo tu explicación es el porqué hoy a ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo día antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu alto ojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos No se borran los momentos Y se mía tantas veces Dudo que tú olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, mucha gracia Mucha, mucha gracia Guadalajara Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se mía tantas veces Pudo que tú olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor Que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso Y en vez de eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras Creí Y así Caí Si hubiera sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido que querías jugar Si hubiera sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubiera sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Muy buenas noches Guadalajara Hicimos algo muy especial para todos ustedes Este tallito acústico Canciones del disco Canciones que conocieron por redes sociales Esperemos que lo disfruten Para todos nuestros amigos Para todos los medios Para nuestros fans Y que mejor que estrenlo aquí en Guadalajara Donde comenzó todo Y comenzamos que esto que iba por nombre Me dejé llevar Esa es la María Cheño Ah no, ¿verdad? Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa Que el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionaba Sin ser nada Sin amor Solo la atracción y pasión dominaban Nuestros momentos Nuestros momentos No me faltó Y la afición por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Perdiéndome en tus besos Las caricias Y me dejé llevar Y me dejé llevar Y me dejé llevar Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidaba Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Y me dejé llevar Y me dejé llevar Y me dejé llevar Y te dejé llevar Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por completo lo que jamás quise dar Se me olvidó que esta relación no es nada Y me dejé llevar Algo muy especial para todas las fans Que yo sé que les gusta mucho Gracias por apoyarme de las redes sociales hasta ahorita Gracias por siempre ser para mí de todas las chulas Que saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante y que la adoré Y que le suplique que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de mes en mes Y que lamenta mucho usted el haberme petado Me va a disculpar señora pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón? Dicen que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos en la mano Me va a disculpar señora pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Creo Que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes ¿Por qué te lo digo? Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor hoy te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que me queda muy poco De vida este cuento Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores No cuentan No, no, no No me pidas que me calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada No siento nada No, no me pidas Que me calme Sé que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Que me queda muy poco De vida este cuento Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores No cuentan No, no, no No me pidas que me calle Y que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada No siento nada No, no, no me pidas Que me llame Que te van a oír No me dan la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Gracias 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 Vengo Vengo hoy A confesar Padre lo que he hecho mal Traigo sangre en las manos Y ya me empieza a quemar Es la de mi hermano Aquí estoy Cuénteme hijo Y no tema de Dios Si se siente olvidado Para eso está el perdón Dime lo que ha pasado Es muy simple Mi vida no vale nada Traición ni a quien más amaba A ese hermano de mi alma Lo clavé en la cruz con balas Yo se lo vendí al cartel Y el mismo Judas Te clavaría las uñas Por decirle donde andaba Fue que dieron con la casa Donde mi madre vivía Me dejaron sin familia Pues cambió el itinerario Y en la casa de mi jefa Lo encontraron los contrarios Y nadie quedó con vida Y eso es para todos los que viven de eso Chirreños De eso Hijo Dios Está más allá del bien y el mal Pero tu alma malvada No tiene salvación Te da por siempre la espalda Es muy simple Tu vida no vale nada Traicionaste a quien te amaba A ser hermano de tu alma Lo clavaste por la espalda Y tu familia con él Ni él mismo Judas Te clavaría las uñas Lo que miras Tú lo matas Y así quemaste tu casa Por hacer algo de plata Tu alma Ya no vale nada Para los que viven recios Se encuentra lista una cosa Y también Para todo lo que amas ¿Cómo le haré para ser el único dueño De ese enorme corazón? De ese enorme corazón Que no tiene llenadera Ni limite en el amor Que enamora y al final Deja clavada una espina Eres mujer que se mete Con el primero Que te llama la atención Te entregas a lo que sea Ya con tu mala intención Eres hierba venenosa Infectaza Quien te pisa Mejor es solo Y me evito ese dolor Y tu boca hay en razón Para el amor no hay prisa No negaré que siempre me gustó tu cuerpo Y aún me provocas calor Pero no eres nada seria Para darle contiguación Porque a cualquiera Y no tizas Con tus caderas hermosas Ya para que estar siguiendo tu camino No vales mi obsesión Si no me tomas en cuenta Pura mortificación Al fin que como tu hay muchas No batallo Pa' esas cosas Me despido De esta triste situación Esto ya se terminó Me diste espinas por rosas ¡Gracias! 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 Mis últimas palabras Las tijas son un momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo, tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Te deseo lo mejor Mis últimas palabras Las tijas son un momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo, tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Te deseo lo mejor Y si me quieres odiar Por Dios, que lo voy a aceptar Escúchame bien, escúchame Ya no podemos continuar Mis últimas palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Te puedo hacer más Me voy tranquilo, tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré tu amor Don y Soto Y sus siete ranchos Odiar, por Dios, que lo voy a aceptar Odiar, por Dios, que lo voy a aceptar Pero con las mentiras Pero con las mentiras Te puedo hacer más Me voy tranquilo, tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré tu amor Recordaré tu amor Y sin odiarte Y porque tu mamás No hay mentiras No hay mentiras Pero con las mentiras Y yo no me voy a aceptar Y yo no me voy a aceptar Onde ya no es Que chulada, bien y mal, de quién eres y cuánto apuesta Por estar y mirando al cuarto, mi atención puse a la fiesta El Quijote es de Don Chuy, y espero que no se ofenda Pero dudo que lo venda A como le hicieron lucha, de comprarlo y se negaba No había visto un caballo que tan fino se plantara De ese Don Chuy no lo compra, ni con dinero ni nada Ni con cien yeguas cargadas No más con ver el caballo, la mirada se congela No había tortillo más fino de españoles de alta escuela Si tienen duda de eso, pregúntenle a Beto Peña Como le cuenco costela Y un saludo para toda la raza de Durango, viejo La raza de Aquililla, muchachón, con mucho gusto Es parte de Carabina Norteña para toda esa raza ¡Saludito, raza! No le gustaba ir atrás, siempre lo mire adelante No se ocupa silla de oro cuando el cuaco es elegante Bailaba solo el caballo Era cosa impresionante Más con la del ayudante De los potrillos que nacen Solo poquitos la cuentan Para hacer lo que hay aquí con el banco Para tener paciencia O apenas un hijo de él Que dejó de descendencia Y en la yegua dan cincuenta Ranchito de San Vicente Guardarás en tu memoria Y es que quedó sepultado En lo alto de una loma El Quijote de Don Chudí Del Rosario Sinaloa Aquí les dejo la historia Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Que es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele Pues no te importa si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Me están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir Que yo tuve la culpa Y si no cambias Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar a ser igual Que tú contigo Y no es venganza Ni rencor Ni mucho menos Es simplemente dar Lo mismo que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Me alimenta el ego Me están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir Que yo tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar a ser igual Al final que tú contigo Y no es venganza Ni rencor Ni mucho menos Que simplemente dar Lo mismo que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Me alimenta el ego Saludos a todos nuestros fans Este video es para ustedes Puro grupo firme Música Tal vez Alguno de los dos Ya esté casado Dormiendo en el lugar Y equivocado Y equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Estamos en problemas Estamos en problemas Tal vez hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Por última vez Yo creo que ya no quiero andar Contigo Y claro que sabes ¿Por qué te lo digo? Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor hoy te sale No me lo confirmes No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto No me lo confirmes No me lo confirmes Y no siento nada No me pidas Que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto Respeto Lo mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Que le queda Muy poco De vida Este cuento Las cosas que haces Y dices Me afectan Y solo Si son tus errores Me cuentan No 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 me pidas Que me caje Que baje la voz Yo le he dado Todo Por nosotros Dos Y tú Por mirada Te no siento Nada No 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 me pidas Que Me Que te van a oír No me dan la gana Solo te vengo a exigir Te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Que te vengo a exigir La verdad no pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante te confieso me gustaba Despertaste en mi tu la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Y es que algo tan perfecto no puedo ponerle pedos Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle pedos Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Y hasta parecen bonitas todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos los dos bien enamorados Música Música Mis últimas palabras lastijas son un momento Y no, no me arrepiento ni retrocederé Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste Y aunque me lastimaste Te deseo lo mejor Música Mis últimas palabras lastijas son un momento Y no, no me arrepiento ni retrocederé Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste Y aunque me lastimaste Te deseo lo mejor Y no, no me arrepiento ni retrocederé Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste, recordaré tu amor Probablemente te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones del por qué hoy a ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechar, no se borran los momentos Y se mía tantas veces, dudo que te olvides Y es eso probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Mucha, 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 muchas gracias Guadalajara Probablemente, y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo un tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechar, no se borran los momentos Y se mía tantas veces, hubo que te olvides Eso probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Odea Jungle 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 Gracias por ver el video. AudioJungle 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video